Gracias, Presidente. Esta quizás es la época más recrudecida del falso proceso de paz, o más bien de un negociado entre partes que no tiene nada de paz, pero sí mucho de narcotráfico y de violencia. Lo acontecido en Tumaco, Nariño, es la plena evidencia de la ausencia del Estado y de la enorme presencia de las FARC en las zonas que tradicionalmente han golpeado. Vemos cómo las instrucciones del gobierno van orientadas al maquillaje burdo de toda acción criminal de las FARC para atribuirla a cualquier banda o a lo que ellos llaman disidencias o grupo residual. Nuevo tecnicismo adoptado para excluir a este grupo de narcoterroristas de la comisión del delito que fuere. Sin embargo, es lamentable que se hagan señalamientos a la fuerza pública sobre su presunta responsabilidad en los recientes hechos de Tumaco. Sobre estas acusaciones es fundamental que se valoren los testimonios de los miembros de la Policía Nacional y que tengan todas las garantías necesarias para esclarecer hasta dónde hubo tal responsabilidad. En todo caso, en medio de la ecuación, a más coca, más violencia, podemos advertir el país que nos espera. Es apenas natural que ante la renuncia a combatir el narcotráfico con la alarmante cifra de 200 mil hectáreas sembradas de coca, el número de bandidos crezca en igual proporción. Surgen entonces varios interrogantes. Por ejemplo, si las FARC entregaron las armas, ¿de dónde sale el arsenal explosivo y los fusiles que se han disparado para asesinar soldados y policías en los últimos meses? Si las FARC entregaron las armas, ¿por qué según la información de la propia Fiscalía General de la Nación hay alrededor de 500 disidentes armados? Estas preguntas las formulamos porque donde se han cometido los crímenes han sido en territorios con presencia histórica de las FARC. No cabe duda que las FARC han diversificado su brazo armado, han franquiciado su tenebrosa marca en las zonas que azotaron por décadas con tal de no perder el control del narcotráfico y la minería ilegal, entre otras actividades delictivas. Lo ocurrido el 5 de octubre en Tumaco, donde murieron 4 personas y 14 civiles más resultaron heridos por la acción de un cilindro bomba, refleja la realidad de la que hablamos. En esta zona, ha delintido la columna Daniel Aldana de las FARC y el hecho le fue atribuido a alias Gaucho, cabecilla de esa organización en Nariño. Pese a ello, el narcoterrorista Iván Márquez lo incluyó en la lista de desmovilizados de esa organización y luego al conocerse el hecho lo señaló de pertenecer a grupos paramilitares. La propia Fiscalía desmintió a Márquez. Finalmente, es inaceptable que el Vicepresidente de la República se reúna con alias Romaña para evaluar temas de orden público. Es la inversión de todo orden y de todo valor democrático. Muchas gracias, señor Presidente.